Buenas tardes Necesito que compartan Ahora yo voy a compartir un video Que vinieron la policía a citarme a mi casa Están esperando ya fuera por mi Que tengo que ir a la unidad Porque yo fui víctima de una agresión Todo eso El policía llegó, me asomó por la ventana Estaba grabando para la puerta de mi casa Lo cual lo grabé también Y me refiero a que la doctora Me está esperando la unidad para certificarme la lesión Y en caso de no ir a la unidad Puedo ser acusada De desobediencia Me dijeron así, están esperando ahora ya fuera por mi Estoy haciendo este video Pues si no salgo de la unidad Y esta transmisión por eso Pues si no salgo de la unidad Pues si me pasó cualquier cosa Ya que me amenazaron de no ir a la unidad Puedo ser acusada Entonces yo voy a ir ahora mismo para la unidad A ver que es lo que pasó Y no voy ni con el teléfono Para que lo sepan Voy a dejar el teléfono en casa Y a ver la transmisión que iba a hacer Que me ayudan a compartirla Ustedes van a ver a la policía Se los voy a enseñar Porque están esperando por mí Escuchemos Entonces nada Me voy para la unidad A ver que se se compartan Esta directa Que si yo voy a ir Y no transmito Fue porque algo me pasó Solo los quiero y no los voy a hacer esperar más No hace que se molesten también Y me ataquen Bendiciones Patria y vida Y abajo la dictadura No al diálogo Los quiero Compártan Por favor